¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya que esto es interesante! ¿Quién eres tú? ¡Gokú y Vegeta! ¡Forman a Gogeta! ¿Y fusionados creen que puedan derrotarme fácilmente? ¡Más vale que te prepares! ¡Hearts! Si te gustó el video no olvides en darle like y comentar Y suscribirte al canal para próximos videos Y si ya estás suscrito no olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos Yo soy Dami Saiyan Hasta la próxima ¡Gracias!